Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chatita del alma Me traes bien entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Dicen que mi amor se va Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo Tu nombre traigo En mi corazón grabado Y tu recuerdo Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chatita del alma Pero chatita del alma Me traes bien entusiasmado Y tu recuerdo Que hasta en el sueño Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar En mi pecho aprisionado Y tu recuerdo En mi pecho En mi pecho En mi pecho Y tu recuerdo En mi pecho No tymde Y tu recuerdo En mi pecho Y la ropa Y tu recuerdo Y tu recuerdo Creo que no es